Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Tifoso? Me da mucho gusto saludarlos. Un programón el día de hoy. Está Jaime Lozano con nosotros. Jimmy, ¿cómo te va? Bien, bien. Gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. ¿Cómo es un día normal en la vida del seleccionador nacional? ¿Qué es lo que haces? ¿Te levantas? ¿Dejas en la escuela a alguno de tus hijos? ¿Luego te vas a trabajar? ¿Cómo es el día a día de Jaime Lozano? Sí, el día a día es... A mí me encanta mi día a día. Es despertar. ¿A qué hora te despiertas, más o menos? Sí, me despierto como 5.40 de la mañana. Temprano. Sí, temprano. Leo, lo primero que hago es leer, 15, 20 minutos. Después despierto a mis hijos, a los dos mayores, para ir a la escuela. Los despierto en lo que se cambian y todo esto yo medito. Después regreso con ellos a apurarlos un poquito. Los llevo a la parada para que pase el transporte escolar por ellos. Regreso, hago una hora y cuarta, hora y media de ejercicio. Me baño, como bien dices, agarro a mi bebé y la llevo a la guardería. Y de ahí voy al car. Normalmente, cuando hay concentración, de lunes a viernes, esa es la rutina. Voy al car. Estamos ahí, todo el cuerpo técnico aproximadamente de las 9 y media o 10 a las 5, a las 6, a las 7. Depende de lo que tengamos que hacer el día. Y bueno, regresar, estar un poco con la familia nuevamente, cenar y a descansar y otra vez. Solamente de escuchar la respuesta. ¿Eres de los que pospone la alarma cuando se levanta o no? No. O sea, 5 minutos más o a la primera ya. No, porque tengo mi tiempo tan medido que si pospongo no me da tiempo a hacer algo. Y me gusta mi rutina. La verdad que la disfruto mucho. No siempre fui de esta rutina, evidentemente, pero durante la pandemia empecé leyendo un libro que no es el de las 5 de la mañana, es Mañanas Milagrosas. Lo leí, me gustó, dije lo voy a intentar. Y justo era la pandemia que había más que picarse los ojos. Entonces empecé y me gustó muchísimo. ¿Y cuándo comenzaste a meditar? También ahí. Ahí en la pandemia. Mira, estábamos en la pandemia justo antes de empezar. Estábamos a menos de una semana de concentrados para un preolímpico en Guadalajara. Se viene, que se pospone todo, se cierra prácticamente todo. Y ahí me descubrí el podcast. De hecho, yo no sabía lo que era un podcast, no escuchaba ningún podcast. Y ahí empecé a escuchar, empecé a leer nuevamente mucho, empecé a hacer mucho ejercicio. Y ahí como que tomé esta rutina que en lo personal me ha servido, me ha ayudado muchísimo. Y a mí me lo noto. Creo que uno nota cómo era hace un año y cómo soy ahora. Ahora que esto lo hice en el 2000, o lo empecé en el 2020, pues lo noto demasiado. Noto mi crecimiento, noto otra, me noto mejor y más cómodo. Entonces, a partir de ese hecho. ¿Tienes algún tipo de meditación en particular? ¿Te has asesorado en esa faceta? Pues no, hice algún curso también durante la pandemia. Pero todos los días empiezo con agradecimiento, la meditación y después visualización. Es prácticamente lo que hago todos los días. Las personas que meditan normalmente miran en retrospectiva. Miran mucho su pasado, saben por qué lo que viven en el presente lo están afrontando. Y lo primero que me venía a la cabeza cuando dije, ok, voy a entrevistar al seleccionador nacional. 1970, Raúl Cárdenas, 1986, Bora, 2026, Jaime Lozano. ¿Por qué Jaime Lozano, 2026? ¿Por qué? Primero porque me han puesto, alguien ha confiado en mí y me ha dado esta oportunidad. Yo creo que primero por eso. Yo lo veo así porque me han dado la oportunidad, entré de emergencia o de bombero, como bien dicen en el fútbol nacional, y di buenos resultados. ¿Por qué? Porque también un poco mi pasado, haber tenido la posibilidad de estar en un proceso olímpico y que no se haya ido bien, y haber obtenido una medalla, pues también me daba algunas credenciales para poder ser tomado en cuenta, digamos. Entonces yo creo que es por eso. Más que nada, si me preguntas hoy, es por eso. Porque a lo mejor si la Copa ahora no va bien, pues yo no estaría aquí sentado el día de hoy. ¿Es difícil ser seleccionador nacional? ¿Es una presión constante? ¿Sabes que un resultado malo y de repente todo el mundo se te ve encima? ¿Cómo sobrellevas eso? Es difícil, claro, que no es fácil. Lo mejor siempre cuesta mucho más trabajo que cualquier otra cosa. Entonces sé, sé porque me ha tocado verlo desde afuera, me ha tocado estar muy cerca del seleccionador, que en este caso fue Gerardo Martino. En esto cómo se maneja la gente, cómo se maneja por dentro y cómo se maneja el entorno fuera de la selección. Entonces claro que tiene cosas complicadas, claro que estás en el ojo del huracán, que estás a la vista de todos y que todos opinan en base a tu trabajo y sobre todo a tu resultado, pero creo que tiene muchísimas cosas a favor también. La verdad que estoy, me siento bendecido por estar aquí porque cuántos técnicos no han hecho carreras importantes o han buscado este sueño de ser seleccionadores nacionales y no han podido. Entonces yo el simple hecho de poder estar aquí todos los días, un poco de lo que merito y lo primero que viene a la mente, evidentemente gracias por un día más, pero también gracias por el trabajo que tengo el día de hoy. Cada que llego al CAR es fabuloso tener el trabajo que tengo. Entonces creo que son también muchos los beneficios de poder estar aquí. Te cambia la vida, eso es por descontado, porque igual antes iba a cualquier lugar y alguno que le va a Pumas, que le va a Cruz Azul, donde los equipos donde jugué, pues posiblemente te pide una foto. Ahora es inevitable, inevitable porque hasta los niños que ninguno de ellos me vio jugar, evidentemente al ser seleccionador, pues todos te ubican perfectamente bien y bueno, es una responsabilidad bonita. Y la presión, yo siempre pido que, en mi caso siempre busco que sea de adentro hacia afuera, que cumplir mis expectativas y buscar hacer las cosas lo mejor posible para cumplir mis sueños. Entonces sé que afuera hay un entorno que presiona mucho y que contagia mucho, sea bueno o malo, y que la narrativa a veces no es la mejor en este país, pero bueno, sé que es parte de esto y sé que la crítica es mucho más al entrenador nacional que a Jaime Lozano y así lo trato de tomar. Mira, no soy alguien rencoroso primero y mucho menos que se toma las cosas personal. Y lo otro es que de redes sociales, afortunadamente soy una generación un poquito más allá. Sabes qué onda, ¿no? Y bueno, no estoy tan obsesionado como las actuales generaciones con esto. De acuerdo. Hablabas de Gerardo Martino, ¿te dio algún consejo? ¿Hubo comunicación con el Tata una vez que te dan el cargo de seleccionador? Sí, yo lo busqué. Yo lo busqué porque a mí me gusta mucho esto, hablar con gente que ha pasado por lo que me va a tocar pasar o por cosas similares. La verdad que se portó súper bien en todo su proceso conmigo y con mi cuerpo técnico. Por decirte algo, en alguna ocasión íbamos todo nuestro cuerpo técnico estando en la Olímpica a Europa a ver fútbol, a hablar con técnicos. Y me preguntaba, ¿vas a ir a ver a Bielsa? Le digo, no. Me dice, ¿por qué no? Le digo, porque no lo conozco. No sé cómo llegar. Y en ese momento él se comunicó, le dejó el mensaje y gracias a él pudimos ver una semana de trabajo de Bielsa. No hay cosas así que era muy accesible. La verdad que siempre algún consejo, alguna pregunta. Oye, ¿cómo hacen con este jugador? ¿Qué te parece este otro? Entonces, hubo muy buena comunicación. Creo que hubo mucha apertura también de su parte, que no es fácil. Cuando te ven hacia abajo, dices, ¿de qué me van a decir a mí? Pues evidentemente es mucho más complicado. Y en su caso fue todo lo contrario. Y aparte, loco Bielsa. O sea, no cualquiera se sienta a hablar con Marcelo, que además es muy radical en su sistema de juego, ¿no? La manera en la que presionan, presiona al hombre. En estas giras y estas charlas que has tenido con distintos estrategas, ¿cuáles han sido las que más te han marcado, Jimmy? Pues mira, creo que a mí, honestamente, el que más me ha impactado sin duda fue él. Fue Bielsa, porque trabaja distinto a todos, ¿no? Normalmente he tenido la fortuna de poder ver a Guardiola entrenar. Me tocó ver un entrenamiento de Xavi Alonso. Ahorita, cuando ya estaba ahí, pues eres el primero que viene a verme, ¿no? Y sabía que no iba a ser fácil entrar a verlo, pero estaba en la Real Sociedad y pudimos verlo. Y más o menos vas viendo una similitud, ¿no? Y hay tanta información en las redes sociales que ya puedes meterte y ver algo. Otra cosa es que lo entiendas y sepas por qué lo hace cada técnico. Pero puedes ver muchos ejercicios ya. Pero lo de Bielsa a mí fue impactante. Así te lo digo, fue impactante porque... ¿Qué hacía Bielsa en el entrenamiento que te deslumbró? Mira, y te la cuento tal cual. Llegamos ahí a Leeds, nos sentó el cuerpo técnico, nos metió el auxiliar en una oficina chiquita, así como esto. Nos puso una televisión y dice, mira, me dijo Marcelo que le enseñara lo que vamos a trabajar. Entonces se puso a poner videos, 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 o animaciones de los ejercicios. Evidentemente todo analítico, todo como él lo trabaja. Y nos mostró creo que 22 ejercicios. 22 ejercicios. Dije, sí, esto van a ser en la semana. Me dice, no, hoy. Digo, ¿cómo van a ser 22 ejercicios hoy? Sí, hoy. Entonces, desde ahí ya te llama la atención porque a ti en una sesión te da tiempo a hacer 2, 3, 4 ejercicios. No más. Evidentemente no más en el 90% de los técnicos. Y este hizo 22 ejercicios. El primer día es, como le dicen, es de locos. Eso ya dices, quiero ver. Después habría que pagarle fortuna, te digo, al que monta y desmonta cada ejercicio porque lloviendo en un carrito de golf ahí con las estacas. Imagínate esto, ¿no? Y un ejercicio y otro y otro y otro. Y parece que, y más bien no parece, la coordinación es como de medio tiempo de Super Bowl. Cómo monta y quita y monta y quita la intensidad de los ejercicios. Evidentemente, eso creo que la tienen todos los top. Cada ejercicio lo hacen más que si fuera un partido. Pero a mí eso me llamó mucho la atención. Tantos ejercicios, tanta coordinación, tanta, pues no sé, la forma de ver el fútbol que es muy distinta a lo que normalmente vemos todos. Esto a mí, yo evidentemente voy agarrando cositas que digo estas, si la siento, si me pueden ayudar. No porque lo haga Bielsa, voy a hacer todo igual que él. No soy así ni porque lo haga Guardiola o lo haga quien lo haga. Pero hay cosas que si tengo la posibilidad de hablar con él y conmigo tienen que ver algo, pues las voy adaptando. Voy adaptando y creo que la idea de juegos nunca termina de desarrollarse. Siempre tienes que ir evolucionando conforme vas creciendo y conforme vas viendo otras tendencias. Alguna vez dijo Pep Guardiola que él no construía nada, no creaba, de forma humilde lo decía, pero era una especie de ladrón de ideas, como él se autodefine. Vas añadiendo como técnico cositas a tu repertorio. Me gusta cómo trabaja tal técnico en metodología de cierta manera. Luego la táctica fija la trabaja de esta forma, la carga física de esta manera. En tu etapa como jugador, que es lo primero que me gustaría abordar en esta charla, ¿cuáles fueron los técnicos que más te marcaron, que despertaron el Jaime entrenador cuando todavía era jugador? Mira, el que lo despertó, sin duda alguna, Mario Carrillo. Él fue el que me despertó esa pasión o esas ganas de querer estar. Lo tuve en Tigres, después lo volví a tener en Pumas al final de mi carrera, pero en Tigres ahí fue cuando dije, sí, creo que sí quiero ser técnico. Porque antes, Pepe, yo, mira, desde los cinco años entrené todos los días de mi vida hasta los 34 que me retiré. Entonces, si yo de joven decía, tenía dos cosas claras, según yo, que era retirarme a una edad competitiva, no quería que me retirara el fútbol como tal, sino yo retirarme compitiendo bien, esa era una, y creo que lo logré. Y la segunda era, hasta los 27 años que tuve a Mario decía, o yo me decía, bueno, y cuando termine de jugar, quiero ser una persona normal. ¿Qué es una persona normal? Pues yo no sabía de Semana Santa, creo que hasta los 40 años. O sea, yo no sabía que era una Semana Santa hasta... Esto es una semana que está padre, me gusta el fútbol, pero también me gusta esto. Entonces, quería viajar, quería hacer cosas que por el fútbol a lo mejor no podía hacer tanto o planear unas vacaciones a un año, a dos años, porque es imposible cuando estás dentro del fútbol poder planear. Entonces, cuando llega él, me gustó mucho. Además, vi una estratega en él, una estratega que cada semana te la preparaba para vencer al rival en turno, y eso me encantó a mí. O sea, ¿era muy pragmático? O sea, ¿él diseñaba el modelo de juego para competir con el rival de turno? Él tenía su modelo de juego, pero además analizaba tanto al rival que le decía, bueno, estos tienen esto, vamos a hacer esto, tú, Gaitán, te vas a quedar aquí porque ellos descuidan esta zona y cuando recuperemos, vamos con Gaitán y salimos. Cosas así. O sea, no era lo mismo para cada partido. Y te iba dando cosas y luego en el partido pasaban, decías, pues, le vas creyendo a la persona. Ganes o no ganes. En mi caso era ganar o no ganar, pero ahí yo creo que eso a mí me empezó a llamar muchísimo la atención. Entonces, el principal, Mario Carrillo, ¿qué otro te dejó algo? Y después vas para atrás, evidentemente vas aprendiendo, y a mí el que más me marcó, sin duda, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, porque para mí, Pepe, la cabeza es todo. Y si esto lo tienes bien, tienes muchas posibilidades, aunque no tengas tantas aptitudes en cualquier profesión de la vida. Si lo crees de verdad y trabajas y eres perseverante, pero sobre todo estás bien de aquí, yo creo que muchas cosas, no sé si todas, pero muchas son alcanzables. Y Hugo, digo, para mí es mi padre futbolísticamente hablando, porque para mí Jaime Lozano es uno antes y después de él en su carrera profesional. Le creían a Hugo al principio cuando decía, vamos a ser campeones, y se veían entre ustedes, veían la plantilla de Pumas, y te lo pregunto porque al principio no era un plantel que estaba quizá para decir, vamos a ser campeones con una autoridad tremenda, como lo decía Hugo Sánchez, pero también eso va de la mano del convencimiento de lo que te transmite el propio Hugo. Mira, cuando a mí, uno de mis grandes ídolos, evidentemente Hugo Sánchez, yo crecí con Hugo Sánchez, ahora como ven muchos jóvenes, posiblemente a Santi o en su momento a Raúl, para nosotros Hugo era eso. Tú te levantabas a ver el partido para ver cuántos goles metían, no para ver si iba a anotar o no. Entonces, que llegue una personalidad como esa, o tu ídolo a dirigirte es, dime lo que me digas, o me digas lo que me digas, yo lo voy a hacer y sé que nos va a salir, porque tú lo lograste. Tienes cinco pichichis de respaldo, ¿no? Tú lo has hecho todo, entonces dime lo que quieras, y eso lo sabemos. Entonces, después contestando a la pregunta, sí, nos repetía mucho, y era el mantra de, vamos a ser campeones, chavales, vamos a ser campeones, vamos a ser... Y él, alguna vez lo dijo Jerry, no me quiero apropiar esta, pero lo dijo Jerry Galindo en una entrevista, y creo que tiene toda la razón. Él ya había visto la película, y nada más nos iba explicando cómo. Él ya sabía que iba a salir campeón. ¿Cómo? Porque así ha sido su convencimiento, y él habla también mucho en entrevistas de la fe que tiene, en lo que puede llegar a hacer. Entonces, nos lo decía mucho, pues uno va creyendo, y luego si haces un buen torneo, y te metiste a semifinales y perdiste, y dices, bueno, a lo mejor el siguiente, y vuelves allá a la semifinales y dices, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, y sobre todo que el líder, nunca lo veas derrotado, nunca veas que duda, nunca veas que deja de creer en lo que te está diciendo, pues tiene mucho impacto en el jugador. Entonces, decías, nos veíamos, y Pumas para mí es eso, es un equipo, no sé, me parece que desde antes, pero él vino a reforzar muchas cosas de que, yo creo que Pumas es de los equipos en México que cree de verdad que puede ganar cualquier partido. O sea, no sale con temor acá, o aquí, quién sabe, vamos al volcán a ver cómo nos va. Ellos salen así, después pueden salir nuevas cosas, pero eso también nos lo dejó muy marcado, Hugo, mira, que fuimos, yo lo digo ahora, ¿no? Y pienso, digo, le ganamos a los galácticos, y volteó a la cara, como dices tú, y digo, este era nuestro equipo, y no es que fuéramos malos, pero eran los galácticos. O sea, es un equipo que hizo historia, que nos marcó a todos, y fuimos, y nunca vi dudar a Hugo de que vamos a ganar. Y con qué gol además, ¿no? Exactamente. Entonces, es esto, ¿no? El convencimiento que él ha tenido siempre de lo que es, de lo que puede llegar a ser, y de lo que ha logrado, es lo que nos marcó a nosotros para pensar igual que él, y para saber que podíamos lograr cosas grandes. Campeones, bicampeones, ganan en el Santiago Bernabéu. ¿Qué pasó después de ese partido contra el Real Madrid? O sea, ¿sabían que eso se lo iban a poder contar a sus nietos, a su, a todo mundo, ¿no? Le ganamos al Real Madrid, al Real Madrid. Sí. Entonces es increíble, es increíble porque cuando nos avisan, vamos a ir a jugar el torneo, como que, no, nos están bromeando. Y ya que estás en Madrid, dices, pues sí, sí vamos a jugar aquí. Y, pues es de las mejores experiencias que te quedan como jugador, porque al final la vida te queda, te queda eso, los recuerdos, las amistades seguramente, por lo menos en el fútbol. Y es de los momentos más lindos seguramente que pudimos vivir, en mi caso más, porque yo, de mis grandes, grandes Hugo y el otro sin duda Zidane, que admiraba y tenía su, su video y trataba de copiar en lo que podía porque nunca me acerqué en lo más mínimo a Zidane, pero después sí que con el video de Zidane aprendí a tirar tiros libres, ¿no? Por ejemplo, que después creo que fue un buen tirador de tiros libres, pero yo viendo un video de mi ídolo, y tomando tips que él daba y yo cuando acaba, pues me meto y le cambio la camisa y yo era el, le ganamos y encima me llevo el mejor trofeo de todos, que es la camiseta de este cuate. Entonces, creo que eso, eso fue después del primer campeonato, eso trae una fortaleza mental y una confianza que fue la que nos, nos dio para, creo que pasamos en noveno lugar al siguiente torneo y ser bicampeones y ganarle a un Monterrey que, que venía muy, muy fuerte, pero Hugo lo decía, jugar un partido internacional, ya sea Madrid o ya sea Libertado, ya sea esto, es como jugar 15-20 en la Liga de México. ¿Y cómo hacer para, en lugar de achicarte, motivarte al jugar contra esos ídolos como Zidane? O sea, era un auténtico equipazo, aquel Real Madrid, o por ahí veías un compañero que estaba un poquito inseguro y cómo lo animabas, cómo le hacías reflexionar que estabas jugando ante uno de los mejores equipos en la historia de este deporte, si no es el que es el más ganador, ¿no? O sea, pues mira, Hugo, y esta experiencia la cuento mucho porque cuando va a dar la charla antes del partido, siempre era, ¿cómo están, chavales? Y en esa charla nadie contestó. Y nos dijo, ¿están cagados? Sí, sí estamos cagados. Estás por salir al Santiago Bernabéu y vas contra tus ídolos y si esto va normal, igual te meten 4 o 5, ¿no? Si va algo normal. Entonces, y si no competimos bien, pues va a ser la mayor humillación que podemos tener. Y él siempre, y de las grandes virtudes para mí de Hugo fue que siempre enfocaba la atención o te hacía enfocarte en lo que él quería que te enfocaras que sabía que era lo mejor en ese momento. Y entonces, nos dijo algo así como, miren, van a salir a hacer lo que más les gusta hacer, lo que más disfrutan, no van a salir a domar un león o a torear, o sea, no se están jugando la vida como tal, estamos haciendo algo que nos encanta y yo cada que salí aquí esa presión la convertí en motivación así, así, así. Entonces, ya nos cambió el chip rapidísimo. Creo que también cuando empiezas a competir como jugador, cuando empiezas la primera jugada, la segunda, si te va bien todo, creo que también agarras confianza. Yo de lo que recuerdo, hay grandes rasgos, pues alguna llegada nuestra en contragolpe, algún tiro de Diego Alonso, Botero desmarcando y que empezamos a jugar como si fuera cualquier otro rival y eso es importantísimo, no perder el partido antes de jugarlo y creo que nosotros salimos, no sé si con dudas, pero salimos con nervio, el nervio natural y hasta un poco más, pero después empezamos a competir bastante, bastante bien y eso, tú sabes que la motivación cuando el rival tiene toda la obligación y tú tienes todo que ganar, pues vale muchísimo. Ese equipo era bastante simple, por así decirlo, no infravalorarlo tácticamente, pero era un equipo con rasgos reconocibles, pero bastante práctico, con su 4-4-2. ¿Dónde tú te sentías más cómodo? Jugando de lateral, jugando de volante, alternando posición, a veces también podías jugar por dentro, ¿cómo te sentías más cómodo en ese equipo? A mí en ese equipo me encantaba de lateral, te voy a decir por qué, porque casi siempre jugaba a Hilton de extremo izquierdo que era muy bueno, pero que le costaba muchísimo cerrar y llegar a rematar y que a mí me dejaban incorporarme mucho al ataque. Yo lo que siempre disfruté muchísimo es o poner goles o hacer goles. Entonces yo como lateral me daba la posibilidad o la oportunidad de Hugo de ir al frente, mucho, mucho. Entonces eso, me sentía libre, me sentía realizado yo. Era otra de las virtudes de Hugo, que no te, o sea, te ponía ciertas condiciones y alguna de ellas era no juguemos con los contratos, con tensiones en ese momento porque tenemos un balón y nos pueden agarrar más parados porque estamos muy abiertos, pero después a mí me dejaba el ataque, pero sabíamos que tenía yo a Verón que me podía cubrir, que tenía a Leandro o a Jerry que me podían cubrir sobre todo. Entonces quedamos bien compensados casi siempre. Entonces creo que eso también es una de las virtudes de Hugo, saber que este jugador si va al ataque sé que es peligroso, sé que nos puede ayudar, sé que te puede poner una resistencia, un gol, pero cómo lo protejo, cómo compenso ese desequilibrio que por ahí podía generar yo. Entonces me gustaba mucho y por otra cuestión que me gustaba y te voy a decir me gustaba todo con balón porque yo sabía que yo tenía 10 jugadores hasta 11, perdón, 10 jugadores con Bernal o 9 a mi disposición. Siempre el juego lo ves de frente, de mediocampista es más difícil. Claro, tienes que girar. Tienes que girar, normalmente está más pegada a la marca, yo nunca fui muy bueno en el uno contra uno, entonces me gustaba de volante porque estaba más cerca del área, pero me gustaba más de lateral con balón porque tenía a lo mejor más tiempo también de poder decidir. Y Hugo te hablaba también de cuestiones tácticas, por ejemplo, mencionas el tema de Ailton, de un extremo que recibiendo al pie era tremendo, que te fija al lateral y entonces por ahí tú te puedes orientar más hacia el carril interior para patear al arco, para llegar en ventaja y poder mandar el servicio a segundo palo. O Hugo era un poquito más reservado en esa faceta y era más un tema de ok, hay que liberar al talento, yo soy más motivador y gestor de grupo. No, también hablaba, también hablaba de esto tácticamente y tenía algunos tips así que te daba algún, hagan esto, o tire esto, no sé, no solamente para los delanteros sino para todo el equipo, entonces a mí me daba esa libertad, también me decía cuándo puedes ir, cuándo no puedes ir o ten cuidado con esto, pero sabes que ese equipo como que todo o casi todo lo hicimos bien también, había una gran camaradería entre todos nosotros, muchos veníamos de fuerzas básicas y los que llegaban y se adaptaban pues también eran muy buenos jugadores pero además muy buenas personas y sabían que tenían que llegar a adaptarse, no teníamos que nosotros jugar para ellos sino que jugábamos para el equipo, entonces para mí la verdad que lo disfruté mucho, lo disfruté mucho y creo que también todos los afionados Pumas por los resultados. ¿Qué representa Pumas para ti Jaime y cuándo nace lo de hecho en CEU? Pues mira, ahí me formé o me acabé de formar, fue el equipo, el primer gran sueño de mi vida, el primero a los cinco años o cuatro años si me preguntabas qué quieres ser jugador profesional, nunca tuve en la cabeza otra cosa más que ser jugador profesional, fue el equipo que confió en mí, que me dio la oportunidad de cumplir un sueño, no sé si el más importante, pero sin duda uno que estuve desarrollando por 30 años de mi vida y eso va a quedar siempre grabado en mi mente y evidentemente en mi corazón. El hecho en CEU, yo soy contemporáneo a la Rebel, por decirlo de una manera, yo debutó en el 98, la Rebel se forma en el 98 y bueno, algún día cuando bajaba de entrenar de la cancha 2 hacia el estadio de CEU, alguno de los integrantes me regaló una camisa a mi cara que me regalaban algo o que me regalan algo, trato de usarlo de verdad porque creo que viene con toda la intención y con muy buena vibra y energía, entonces me regaló esta playera que traía muchas leyendas entre ellas el hecho en CEU y todo esto y alguna vez la usaba yo de pijama, no me la ponía para ir a Pérez Sur pero sí de pijama, entonces alguna vez me la vi un primo y me dijo oye, está padre, daría bueno tú que saliste de CEU que te pusieras el hecho en CEU y todo, entonces me mandé a hacer mi camisa, duré cuatro meses que no podía meter un solo gol pero mira, como dicen, los tiempos son perfectos y creo que el primer gol creo que fue en el momento justo en una semifinal contra Cruz Azul, estadio lleno para pasar una final inédita contra Chivo, o sea, todo fue en el momento que tenía que ser, así lo pienso ahora y lo pensaba en ese momento pero antes fue muy desesperante porque no podía y no podía y yo tenía la intención y las ganas de mostrar mi camiseta. ¿En algún momento pensaste que no ibas a llegar a primera división cuando tenías por ahí 15, 16 años? ¿Lo viste complicado o siempre lo viste como una posibilidad latente el ser jugador profesional? Pues mira, primero creo que creo que al principio o yo era muy inconsciente, muy inconsciente, no tan maduro en ese sentido, me sabía que era bueno, no el mejor pero era bueno porque por algo estaban unas fuerzas básicas y más como las de Pumas que llega tanta gente a probarse. Te puedo decir que a los 13 años empecé jugando, después llegó Jerry Galindo que ya era lo que es ahora y yo era enano, crecía hasta los 15 años me empecé a desarrollar, entonces a los 13, chiquito y tuve poca participación, los 14 años poca participación, entonces ahí sí piensas, bueno, igual no sigo el próximo año porque no juego, pues es muy probable que no esté y después como a los 16 empecé a jugar bastante y empecé a jugar bien pero a mí me pasó algo que a los 17 años a mí me rompo el ligamento medial y mira, en Pumas normalmente era común en mis tiempos que hubiera lesiones de rodilla, entonces dije, bueno, no es tan grave, salí, empecé a jugar y justo al año me rompo ligamento y menisco de la izquierda, eso a los 18, casi el año justo, o sea, por 15, 20 días pero era la misma fecha prácticamente, entonces la segunda lesión sí dije, bueno, igual esto no es para mí, no he debutado, he ido una o dos veces con primera división, ahí sí lo pensé un poco más y después como que cambié, cambié el mindset y dije, bueno, ya sé lo que es salir de una, voy a salir de la otra, voy a salir y voy a intentarlo todo, voy a meter el pie al acelerador, ¿por qué? porque ya había 4, 5, 6 jugadores de mi generación en primera división, y yo lo que me decía para motivarme es, ¿por qué yo no? porque si ellos están, yo también puedo estar, eso a mí me motivaba en ese momento, entonces salí de la lesión, al siguiente año debuté, tal cual, y bueno, al final no fue todo fácil porque yo creo que hasta los 23 años me consolidé en primera división, de los 19 que debuto a los 23, 4 años que juegas un poco, dejas de jugar, salgo a Celaya, regreso, entonces pues nunca sabes qué va a pasar, pero te digo que yo con Hugo fue con el que me consolidé, hice cosas con Hugo que hoy digo, si me las viene a decir un jugador a mí, a lo mejor diría qué desubicado es este o qué valor tiene, pero nunca con mala intención, siempre con la intención de tener una oportunidad y de demostrar mi capacidad. Y hablando del plano del futbolista que fue a la selección mexicana, estuviste en dos Copas América, Perú 2004 y Venezuela 2007, con Hugo justamente, y la experiencia, por ejemplo, en el proceso del avolpe, por ahí 2005, 2006, 2006, ¿te faltó la Copa del Mundo? Sí, claro, claro, me faltó la Copa del Mundo, sin duda, me faltó jugar en un equipo europeo que es otro gran sueño que no puede cumplir. ¿Hubo la posibilidad? Sí, hubo posibilidades, pero bueno, no se iba a concretar nada por algo, me faltó calidad, capacidad o algo, pero la verdad que no me fui frustrado con mi cara, todo lo contrario, me fui muy contento, satisfecho, porque te digo, las experiencias que viví fueron grandiosas, me han ayudado no solamente en lo profesional, sino también en lo personal y después pude estar 15 años en primera edición, que no es fácil y pude hacer amistades que sé que son para toda la vida. ¿Quiénes son tus mejores amigos exfutbolistas? Tengo muchos, mira, se va a quedar alguno y lo siento, pero evidentemente contorrado, tengo relación de toda la vida. De Pumas, ese Pumas, pues me llevo muy bien ahora con Jerry, siempre somos compadres. Tipazo además. Tipazo, me llevo mucho con Ailton, me llevo con Leandro, me llevo con Diego Alonso, Joaquín Beltrán, Alex Castro, que está en Pumas, que está en la Kings League, o sea, Lugo, o sea, tengo muchos muy buenos amigos, Lalo Herrera, muchos, muchos, y se van a quedar muchos, pero es lo más bonito esto, que compartes tantas experiencias buenas y malas que la relación Mariano Trujillo, mira, se me va a poner Rafa Márquez, muchos, muchos, muchos. Gran comentarista, Trujillo, sí, sí, me gusta mucho cómo comentar. entonces tengo muchos muy buenos amigos que, bueno, pasamos por cosas interesantes. ¿Y tu mejor momento, si te tienes que detener en un momento puntual, tu mejor momento como futbolista? Pues yo creo que el mejor momento fue los años, el año 2004, 2005, ¿por qué? porque en Pumas ganamos todo primero y después por la selección, que también me fue bastante, bastante bien. Para mí, el mejor torneo, para mí, el mejor torneo que tuve lo hice con el Ojitos Mesa en Cruz Azul, para mí, de hecho, me dan el Citlaly al mejor medio ofensivo y yo jugaba de carrilero, o sea, ni siquiera. Línea de cinco. Cuando llega Villa, que entre Chávez y yo le dimos bastantes asistencias, entonces, para mí ese torneo ha sido el mejor mío, por números, por lo que hicimos, porque llevamos una final de una forma padrísima y luego no pudimos ganarla, pero para mí ese torneo, yo creo que, todavía más que el que durante el bicampeonato, para mí individualmente fue el mejor. Tres, los tres mejores jugadores a los que enfrentaste y los tres mejores jugadores con los que jugaste. Mira, enfrentar, a ver, es difícil, porque enfrenté a muchos. No cuenta el Real Madrid. No, ya sé, ya sé, pero mira, yo voy a echarla atrás y yo, en mi año debut, que a lo mejor es cuando estás con los ojos así y todo esto, como las pastillas, la azul y la, que está todo, los sentidos están más finos, más agudos. Yo cuando debuté, había tres o cuatro jugadores que decían, ¿qué hacen en la Liga de México? Uno era Camorra Nessi, decía, ¿qué está haciendo en México? Este no se la quitas nunca. Otro era Guinaga, que tuvo millones de años impresionantes. Otro, para mí, era Cepeda. Sí, cómo no. Y Ramón Ramírez. Yo estos cuatro decía, no tiene nada que hacer en México, ¿no? Evidentemente, con los que compartí, después me tocó defender al Chelito y yo era malísimo defendiendo al Chelito y se la apunteabas y le rebotaba y le caía mejor. No puede ser posible, era el rey del rebote, aparte de lo bueno que era, ¿no? Pero creo que eso, sobre todo, evidentemente, luego, Cuauhtémoc Blanco que lo pude tener en la selección y es de los tres con los que mejor, o sea, de los tres mejores con los que pude jugar, sin duda alguna, Cuauhtémoc. ¿Cómo era jugar con Cuauhtémoc? Ahí me detengo. Era un deleite, porque literal, como en la cáscara que le dices, dásela y quítate de problemas, es eso. Son esos jugadores que dásela, aunque tenga tres, aunque esté de espaldas, y quítate de problemas. Para mí son esos tipos de jugadores, ¿no? Y uno era él, sin duda alguna, porque aparte, le gustaba la presión. Recuerdo mucho el partido en Costa Rica cuando me toca hacer los goles. O sea, era todo el estadio, sí, en contra de la selección, pero era en contra de Cuauhtémoc, ¿no? Y él, haz de cuenta que lo alimentaba y le daba más ponche ese odio que mostraba la afición tírica. Entonces, Cuauhtémoc, sin duda alguna, Gaitán, hablamos ahorita fuera del micrófono, el divino Gaitán, yo cuando llegué a Tigres y lo dije, ¿qué es esto? No puede ser posible esto, la potencia, cómo le pega. Aparte, creo que me tocó, si no el mejor torneo de los mejores, cuando le hizo gol a Moisés de atrás de medio campo, cuando la levantó Alga Tortiz en Tuxla y le metió un golazo. Una cantidad de goles que dije, no puede ser posible esto. Un 10 clásico, ¿no? Sí, impresionante. Impresionante tantas condiciones, ¿no? Y para mí, fíjate, uno que a lo mejor no llama tanto la atención, pero para mí era impresionante, Aldo Leao. Sí. Aldo Leao en Morelia decía también, esto, ¿cómo es posible un jugador como este que esté en nuestra liga? Y cómo organizaba, ¿no? Era esto, porque aparte este te defendía y no te lo llevabas y te atacaba fuertísimo. Sí. Entonces, y no, y movía el balón con los dos pies y tenía cambio de ritmo y era una cosa, o sea, porque el divino te defendía, Cuau tampoco, pero este era impresionante. Cabeza levantada, ¿no? Además. Buenísimo. Y literal, yo si me sentía apurado, era, lo veo, aunque esté marcado, yo se la doy porque sé que no la pierde nunca. De acuerdo. Hablando de la actualidad del fútbol mexicano, tienes un lindo problema, ¿no? Tienes muchos delanteros. Sí, yo creo que es el problema que quisiera tener cualquier seleccionador, porque está Raúl, que ha retomado su nivel, en el Fulham, le vino muy bien el cambio de equipo, está Santi marcando goles en la Eredivise, está la opción de Julián Quiñones, que ahora en el América lo recargan un poquito más en la izquierda, porque hay que acomodar ese rompecabezas con Henry de punta, con Valdés de enganche. Tienes alternativas tremendas, ¿no? Actualmente, la delantera de la selección está completísima. ¿Hay un quebradero de cabeza para ti, Jimmy? Sí, sí, no es tema fácil, porque hay estos tres, Henry cuatro. Henry, por supuesto, claro. Memo, Memo, que fue y miren su debut, hizo asistencia y gol, y se está viendo bastante bien. Entonces, claro, claro que es un, como le dicen, un lindo problema. Uno mira como, o me pasa a mí, desde la sub-23, uno tiene un mapa, tiene posiblemente una alineación previo a cada partido, analizas al equipo, al rival, analizas tu equipo propio, vas viendo opciones, vas viendo, este creo que me va a servir más por sus condiciones, porque lo estoy viendo, porque esto, lo otro, y después llega la semana y a lo mejor ves mejor a otro, ¿no? O sea, tienes ya uno y de repente, bueno, uno que a lo mejor lo veas como de cambio o lo veas que no participe en ese partido, pero participe el siguiente, pues lo ves mejor y es donde empiezan las dudas también, y bueno, mejor meto a este, ¿no? Entonces, no me pasa con muchos jugadores, pero pasa casi siempre con una o dos posiciones de que bueno, yo pensaba en este, pero híjole, no viene tan bien como yo esperaba y hay que moverle. ¿Cómo podríamos definir a cada uno de estos delanteros? Si yo lo digo, igual le tiene menos validez porque soy comunicador, pero si tiene, si tenemos la oportunidad de charlar contigo, Jaime, por ejemplo, no sé, Henry, que te juega muy bien de espaldas, ¿no? O sea, ¿cuál sería lo primero que te viene a la mente cuando te digo Henry Martín, Julián Quiñones, Santi, Raúl, para hacerlo un poquito didáctico y que el aficionado entienda un poco las características del nueve, porque puedes jugar la misma posición, pero tener un rol completamente distinto, ¿no? Sí, totalmente, mira, y lo que nos ha costado ahorita un poquito y evidentemente lo sabíamos, ¿no? Es por el tiempo tú no puedes hacer grandes cambios en los jugadores, entonces tienes que adaptarte en algunas cuestiones a lo que viene haciendo en su club. A ver, Henry, que es con el que más he trabajado, porque vino a Juegos Olímpicos con los niños, me parece que es un jugador que juega demasiado bien de espalda, o sea, juega bastante bien, sabe cuándo descargar, sabe cuándo sostener, que es un rematador, un gran rematador, que se mueve bastante bien en el área, ¿no? A grandes rasgos, te voy a decir, Henry, ¿no? Santi, me parece que es un jugador que también, con el balón en los pies, y no esperemos, por los mayores yo no, ojalá sí, pero no esperemos que haga goles como el de Panamá cada 15 días, porque para mí no es su mayor fortaleza, ¿no? Fue una situación fortuita donde él aceleró, hizo una gran jugada individual, estaba amonestado el central, los agarramos mal parados e hizo un golazo, ¿no? Pero normalmente para mí las fortalezas de Santi son más, tienen mucha calidad en el sentido de creo que va a crecer todavía más, no es su tope para mí. Tiene margen de crecimiento. Tiene margen por la juventud, por la mentalidad también que él tiene, es un jugador que también sabe descender y jugarte casi como si fuera a veces un interior, porque también lo están enseñando y lo está haciendo bastante bien ahí. Académicamente en el Feyenoord va a evolucionar con Arnes Lott, esos apoyos, ¿no? El primer intención de toco y me muevo, ¿no? Eso, a mí lo que más me sorprendió de la primera concesión en la 23 es las descargas de primera con una fuerza que no es habitual en México, Deja tú que un delantero se la das y descarga, y a veces descarga fuerte, a veces suave, a veces se le levanta, a veces... Estas eran las descargas tan firmes y bien que técnicamente se me hace muy bueno, Santi. Técnicamente es bastante, bastante bueno. Es un jugador también que te sabe ir al espacio, que tiene muy buenos desmarques, sabe habilitarse para... Siempre está en una opción. También sabe oscurecerse muy bien. A veces no va tanto a primer poste, pero le gusta más el segundo. Entonces, tiene muchas variantes, Santi. La verdad que es un jugador muy completo, pero te digo que creo que va a crecer todavía muchísimo más. Estoy seguro, no creo. Para mí Raúl es completísimo. El más asociativo quizá. ¿Raúl? O sea, el que puede bajar un poco más para poder intervenir. Porque creo que esto lo termina adquiriendo en el Wolverhampton, ¿no? Donde Nuno le decía, a ver, si tienes a Diego Iota, tienes a Adama Traoré, luego tienes a Pedrito Neto. Entonces, hacía, guardando proporción, una especie de rol Harry Kane, ¿no? En donde desciende, toca, se mueve y luego cargaba el área con una determinación impresionante. Sí, también tiene, o sea, yo hasta que lo vas viendo, ¿no? Pero hasta que lo entrenas, dices, ¿qué calidad tiene este muchacho? De verdad, demasiada calidad. Es un jugador que técnicamente es buenísimo, buenísimo, de verdad. Que es un jugador que te remata, que te puede venir, que te la puede aguantar hoy en fula, no estamos viendo, está prácticamente juega solo arriba, solo, y le dan el balón y tiene que ganar tiempo y engeniárselas para poder descargar con alguien o girarse y empezar a atacar, ¿no? También te sabes salir mucho de esa zona, del centro delantero a las espaldas de los laterales. Entonces, para mí es un jugador completísimo, me encanta, me encanta Raúl, de verdad lo que he hecho y me encanta que yo creo que estaba jugando bien al principio del año, más no tenía gol, pero estaba jugando bien, no lo veía. Yo comparto completamente eso. A veces es, no mete goles, no está jugando bien y me parece que también el equipo le estaba costando mucho trabajo, ya no te digo hacer goles, sino llegar al área, entonces así es muy difícil para un delantero, tenía alguna y le pegaba y le pegaba el poste o se la atajaba el portero, o sea, tampoco es que era, yo no lo veía mal y mucho menos un desastre, lo veía bien, por eso lo convocamos y por eso lo metíamos. Mira, cuando nosotros vino la primera hizo tres goles, o sea, digo, estaba bien, nomás que había que darle más opciones también. Y lo respaldó el técnico portugués, Marco Silva, también. Exactamente. Y después Quiñones, para mí es una potencia física que es difícil de encontrar. Es esto, además de que técnicamente también es bueno, es esos delanteros que solo te resuelven un partido, se sacan gente de encima, te van al espacio, yo creo que no es de sus mayores fortalezas sostener tanto el balón como los otros, pero lo sabe hacer también. Entonces, le han encontrado una buena posición en América, como dices tú, para que encajen todos, porque sin duda alguna que para mí también Valdés es su posición natural y te gana las espaldas siempre y te juega ahí bastante bien. Y él creo que un poco en Atlas, cuando jugaba con Furch, también se tiraba un poquito, ahí como segunda punta, pero un poco más tirado ahí para ir con su perfil hacia adentro. Entonces, yo creo que él es el aspecto físico para mí Quiñones y cómo carga el área con una determinación y siempre se las ingenieras para tener opciones de gol. ¿Pueden jugar juntos? Claro, claro, hay que entrenarlo, hay que tener tiempo para entrenarlo, pero no, sí, sin duda, sin duda que pueden jugar juntos. El tiempo es un factor determinante como seleccionador, no los tienes cada semana, uno te viene de Holanda, otro de Portugal, otro de Nuevo León, o sea, ¿cómo trabajas tantas cosas en tan poquito tiempo? Mira, ese es el arte de la selección nacional y de un técnico, un cuerpo técnico. A mí me, afortunadamente lo aprendí pronto en la 23, porque yo a la 23 llego y mi primer concentración, haz de cuenta, yo llego y a los siete días ya había un partido con Dinamarca, ya estaba el equipo danés ahí en el CAR y empiezo a hacer mis trabajos o mis sesiones como lo hacía en Creta o en un club. Entonces, para mí estaba clarito cómo íbamos a jugar. Salimos al partido, dimos 600 pases entre centrales porque nunca supimos cómo progresar. Cuando yo pensé, lo tenemos todo claro, porque nos rompían los extremos que no era muy común en México, pero les habíamos dicho te van a romper, acerquense mano, estén tan amplios para que tengas tiempo y ta, 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 ta. No pudimos nunca progresar, perdimos 1-0 el partido, pero más allá de perder, más allá del resultado como tal, es que no hicimos nada. O sea, de lo que entrenamos en seis, siete días no mostramos nada. Entonces, a ver, ahí reaccionamos rápido y tenemos como la revancha a otro segundo partido a los tres días. Entonces, encima se iban unos jugadores de nosotros a sus clubes y venían otros. Entonces dije, a ver, si no entendimos nada en seis días, no pensemos que trabajando igual, en dos, tres días vamos a dar el gran salto. pues nos fuimos mucho más objetivos muy puntuales, hasta más analítico el trabajo y ahí vimos, hay que hacer esto en esa situación y esta en esa situación. Cambió radicalmente. Te digo, no importa tanto, pero no importa el resultado, ganamos 2-1 esa vez, pero, pero te vas dando cuenta que los objetivos son dos o tres, los, la matriz y los que hay que reforzar todo el tiempo porque como dices, deja tú que, vienen de otras ciudades, vienen de otros equipos y totalmente ideas distintas de juego. Entonces, para hacerlos entender esto hay que seleccionar muy bien los objetivos y machacar, y machacar todos los días. ¿Cuánto tiempo se tarda el cuerpo técnico? Sí. O sea, te incluyo a ti, a Lalo, a Riota, todo el cuerpo técnico, en confeccionar un sistema de juego porque a veces en los medios de comunicación dicen, no, el sistema es 4-2-3-1 o 4-3-3 y realmente eso es el esquema. O sea, el esquema es una cosa, es como los paras y luego el sistema es el rol que tienen esos elementos a partir del lugar de donde parten, Puede ser que un lateral vaya por dentro o por ejemplo, a Orbelín que lo utilizas entre comillas como falso extremo, ¿no? Es más, media punta, ¿no? Pero que se aleja de la banda para recibir entre lateral o centrogampista rival. Todo eso, ¿cómo lo confeccionas con el cuerpo técnico? Empiezas a ver jugadores porque la gran ventaja que tiene el seleccionador desde mi punto de vista es que tiene un amplio abanico de posibilidades. Tiene en contra, obviamente, poco tiempo para trabajar ese sistema o modelo de juego. Sí, sí. Pero tiene a favor que tiene muchísimas opciones para elegir lo que quiere implementar de acuerdo a sus convicciones y a su idea. Totalmente de acuerdo. La desventaja podría ser el tiempo, la ventaja que eliges a lo que más te conviene, ¿no? Para apurar ese proceso de entendimiento del juego. ¿Cuántos estamos? Mira, tenemos una idea de juego que nos gusta, que yo creo que son principios, principios que juegues con tres atrás, con cuatro, con seis, no deberían de cambiar o deberían de verse reflejados, ¿no? Entonces, nosotros, en base, te decía esto, en base a tendencias que vamos viendo, no es que seamos el Brighton, pero decimos, mira, esto está bueno, le está costando defenderlo a los equipos, vamos viendo qué de esto, ¿no? Porque necesitas tiempo y necesitas tener muy claro cómo trabajarlo también para poder hacerlo, pero vamos viendo esto. Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros en Ecaxa, a mí me encanta el 4-3-3, yo en Ecaxa dejé de usarlo, ¿por qué? Porque necesitábamos goles y veía que en mis interiores no tenían tanta llegada al área y tanto gol. Entonces, decíamos, bueno, juguemos con dos puntas, ¿no? ¿Qué desventaja le veo posiblemente a defensivamente no eres tan fuerte porque por obvias razones los delanteros no están tan asco como se vas a defender? Entonces, en base a esto, pues te vas adaptando un poco ahora. Acá sí puedes elegir, pero también tienes perfiles, ¿no? Y también tienes un poco, no tanto, pero adaptarte un poco o sacar ventaja de ese jugador. Si un jugador es bueno por fuera, pues tratemos de dejarlo la mayor parte del tiempo afuera, pero también tenemos que confundir al rival y también tenemos que venga un poco adentro, pero saber quién va a ocupar esa posición. Entonces, ¿cuánto nos tardamos? Pues le damos muchas vueltas. Creo que al final la idea, la matriz y la idea general la tenemos, pero después, hoy Panamá, que es el rival en turno, pues le vamos dando vueltas, ya lo tenemos analizado y como ellos seguramente nosotros, vamos dándole vuelta, a ver, si hacemos esto, puede pasar esto, ¿cómo vemos? Y esto nos da tiempo en dos días. Entonces, vas dando muchas vueltas y tratamos de llegar a una conclusión. Al final, me toca decidir porque soy el entrenador, pero yo soy mucho de la participación de todos, porque a lo mejor estás viendo algo tú que yo no alcanzo a ver y digo, bueno, esto no lo había pensado, no lo había visto y puede funcionar. Entonces, como tiempo, como tal, no te puedo decir una semana o dos, porque a lo mejor podemos tardar en algún caso una semana, en el uno o dos, pero tenemos que ir a la idea general para los partidos y para los torneos. No sé si me explico. Si vamos a ir a una Copa Oro, ya sabíamos lo que queríamos hacer y vas metiendo matices dependiendo del rival, pero no cambiamos tanto tampoco. Y sobre todo porque el contexto puntualmente con México cambia radicalmente porque cuando le toca jugar contra los rivales de la zona, tiene que ser mucho más propositivo. Es decir, tiene que dominar en campo rival, tener altísimos porcentajes de posesión de pelota, tener un ataque posicional mucho más fluido y por ahí en una Copa del Mundo, en una Copa América o ya en instancias finales en Copa Oro cuando te enfrentas, no sé, a Estados Unidos, viene un ida y vuelta, un intercambio de golpes porque también hay equipos que saben manejar mucho mejor la pelota. Esa flexibilidad es base, es la clave en el cuerpo técnico de saber cuándo ser un poquito más metódico y cuándo ser un poquito más pragmático. Sí, porque además de esto, totalmente de acuerdo, pues hay rivales que no sé si se saben o se sienten o piensan que son inferiores o que dándote el balón ellos tienen más posibilidades de hacerte algo. Pasa mucho en la zona. Como bien dices, habrá tres, cuatro equipos que traten de competirte un poco más, que traten de quitarte el balón, pero los demás normalmente te esperan y dicen, bueno, yo hago un balón parado, yo hago una contra, creo que puedo ser más peligroso a abrirme o a irlo a buscar arriba y dejarles más espacio. Entonces, también tienes toda razón y por eso para mí también es importante, a veces pensamos, vamos a los partidos de preparación, pues que sean contra las potencias y así ta, ta, ta. Sí, pero después vas a ver a un equipo que a lo mejor esa potencia como bien dices tú es, doy, me das, doy, me das y a lo mejor un tiempo es, me tengo que defender porque no te puedo quitar el balón, pero en un mundial te vas a enfrentar a todo tipo de rivales y tienes que enfrentarte desde los que te van a dar el balón hasta los que te van a contragolpear hasta el que te quita la pelota. O sea, creo que tienes que enfrentar una gran variedad de rivales para llegar a lo mejor preparado. No podemos pensar que, digo, como se piensa, este molero, digo, y lo decía en el último partido con Colombia, yo creo que un molero solamente es un molero si tú no le das la importancia adecuada, o la que se merece el rival y la que se merece ese partido. Nosotros fuimos con una selección que muchos eran jóvenes, muchos otros habían tenido un gran torneo y los decidimos convocar y le dimos toda la importancia como lo que debe ser, como la selección y como el rival que tenemos en frente que era Colombia, que va invicto, y así lo vamos, sea quien sea el rival le tenemos que dar toda la importancia y creo que así le podemos dejar de llamar moleros, no moleros, para mí no me importa, no me importa el resultado, no me importa quién va, no me importa si trabajo o no trabajo, nosotros le damos importancia a cada día. Claro, porque tú trabajas pensando en el futuro, pero sobre todo en el presente, y también cuando tienes la oportunidad de trabajar con gente joven que igual y difícilmente, porque el futbolista también sabe que difícilmente va a llegar a 2026, pero tú estás sembrando esa semillita que seguramente va a poder estar X elemento en 2030, entonces esa clase de partidos también nutren muchísimo al propio jugador. Claro, claro, nunca sabía, yo se los comentaba a ellos y a mi cuerpo técnico, este, yo la primera vez que fui a selección, yo digo que fui de rebote, pero no es como rebote como tal, sino yo estaba en una lista seguramente, no fue la opción uno, convocaron, no sé si a Chava Carmona, alguien de los que siempre iba y no pude ir por algo, y dijeron, bueno, no viene este, que venga él, y fui y no salí más, nunca sabes, hay que estar listo, y le digo eso a los jugadores, hay que estar listo, hay que estar preparado, porque yo me eché todo un proceso y entrando de segunda, tercera o cuarta o quinta opción, o sea, yo no era la opción uno en ese momento, aunque era titular en mi equipo, aunque me estaba yendo muy bien, yo era la opción uno para el técnico, pero qué importante es estas oportunidades, estas posibilidades, que a lo mejor la fecha no era la mejor, porque en diciembre unos venían de vacaciones, otros ven saliendo, la cabeza tiene que, cómo no le ganamos a este, pero creo que estos partidos también ayudan para eso. Totalmente, hasta dónde llega la táctica y dónde empieza la inspiración individual, porque creo que es complicado llegarle a cierto futbolista que puede ser muy talentoso, pero no absorbe todos los conceptos, tú le puedes hablar y contarle de metodología, de táctica, pero él necesita otro tipo de lenguaje, para poder interpretar lo que el técnico le quiere dar, hasta dónde llega ese punto de la libertad, de aquí está la metodología, aquí está el trabajo táctico, acá también parte la inspiración de los interiores, de los extremos, de cuando los laterales se van al frente. Mira, yo lo que les digo siempre desde que empecé en la sub-20 de Querétaro es, les vamos a dar herramientas, les vamos a dar opciones para tomar mejores y más fáciles decisiones y ahora la decisión la toman ustedes, pero lo que sí busco es dentro de un marco juguemos todos a lo mismo que sepamos qué vamos a hacer, porque si cada uno juega la idea que tiene en su cabeza pues es imposible jugar como equipo, es imposible, no me queda muy claro también eso, entonces sí le vamos dando la opción a un interior cuando reciba, en la situación que reciba, qué opciones va a tener para que el compañero sepa lo que tiene que hacer, pero la decisión no voy a obligar nunca, tú de aquí siempre se la das a él, me gusta salir jugando, pero desde siempre les he dicho, a ver, yo les voy a dar opciones y voy a trabajar para que saquemos la pelota desde atrás, ahora si no la veo, si me botó mal, si me entró un mosco, si me sentí en el peor, si se ha jugado, me presionaron bien y la tiro allá arriba, no me importa, yo no quiero recibir gol, pero te voy a dar opciones para que tú tengas la confianza de sacar la pelota, entonces eso lo vas aprendiendo, yo tuve técnicos que era gol antes que romper, como dicen, y otros que decían, ni un pasecito corto, tírala allá arriba toda, entonces creo que siempre buscar el equilibrio, a mí me gusta darle esa libertad y que el jugador explote sus condiciones, pero siempre en ciertas zonas del campo donde se puede y después darle opciones para que él también pueda tomar mejores decisiones. ¿Y qué tan difícil es cuando vienen jugadores que están asentadísimos en un modelo de juego completamente distinto al tuyo y al del cuerpo técnico? Pongo un caso concreto, por ejemplo, Edson para mí, a título personal, es el mejor mexicano que tenemos en Europa, pero el West Ham de David Moyes juega a otra cosa completamente distinto a lo que juega la selección mexicana, lo mismo, la selección mexicana es un equipo propositivo con altos índices de posesión de pelota que le gusta ser protagonista o muchas veces tiene que ser protagonista por el contexto, el rival y el West Ham es muchas veces un equipo más reactivo que dásela a Kudus, dásela a Paquetá, que invente Bowen arriba y Edson es más un recuperador, un futbolista para ganar segundas jugadas que está bien arropado por Warpros, por Sochek y compañía y al final luego cuando llega Edson acá tiene que cambiar el chip, porque el medio centro no es lo mismo ser medio centro del West Ham que ser medio centro de la selección mexicana. en pocos días a veces cuesta trabajo pero en el caso específico de Edson también nos ha ayudado mucho evidentemente su paso por Ajax que el paso por Ajax se asemeja más a lo que nosotros buscamos hacer y él es alguien que tácticamente es muy bueno ya ha crecido él entiende lo que hace en West Ham por algo está jugando y se adaptó como si llevara cinco años pero también entiende que él puede y sabe jugar de la otra forma entonces el caso de Edson te lo pongo así porque luego vemos a Johan que a veces te juega de lateral izquierdo a veces te juega casi siempre línea de cinco por fuera entonces también hay que decir allá rompe siempre aquí calma calma que vamos a tener vamos a tratar de tener alguien ahí para que no para que no estés rompiendo y a veces cuesta más trabajo a veces es un poco más fácil depende el jugador depende también el contexto en el que esté el día a día en su club como bien lo dices pero si hablamos de Edson es alguien que me parece que si de aquí se hubiera ido ahí y llevara ocho o nueve años nos costaría mucho más trabajo que apenas lleva un año o va a cumplir el año y que también trae el antecedente de haber jugado muchos años y mucho tiempo en el Ajax una de las últimas preguntas Jimmy ¿por qué en cuestión del esquema por ejemplo cambiaste un poco ese 4-3-3 que te gusta tanto y muchos medios de comunicación dicen es que siempre juega 4-3-3 yo les digo no últimamente juega 4-2-3-1 porque es Edson más alguien al lado y el chiquito Sánchez un escalón por delante casi como media punta pero un media punta muy particular como mecanismo de presión muchas veces un futbolista vertical ¿por qué decidiste cambiar eso? pues mira cambiamos para estar más protegidos uno porque tú sabes que en selección los errores castigan no es lo mismo sin demeritar pero en la liga lo mejor es te equivocas y bueno no pasa tanto si vas con Alemán y te equivocas sabes que lo vas a pagar si vas con Gane y te equivocas sabes que lo vas a pagar en un torneo tan corto como los que juega la selección que son tres partidos y en este caso vamos a jugar dos si en un partido te equivocas puedes quedar fuera de tu objetivo entonces un poco estar protegidos defensivamente en vez de tener uno y dos tener dos contenciones estar un poco más protegidos darle un poco más también de de flexibilidad o de poder de decisión a los centrales cuando tengan que romper poder equilibrar mucho mejor las líneas eso es uno primero estar así y después pues tú lo has visto evidentemente pero tratamos de sacar la pelota con tres para hacerlo un poco más fácil también para confundir un poco más al rival para tener más gente por dentro o sea es esto simplemente vas buscando variantes en las cuales no sean tan difíciles de asimilar para el equipo que puedas tener los jugadores para hacerlo y después que puedas sacar cierta ventaja del posicionamiento que quieres tener ¿cómo le hacen para repartirse la cantidad de partidos que hay? porque obviamente hay que ver el talento local hay que visitar estadios que no siempre es necesario o sea yo creo que tranquilamente en el despacho el lunes martes miércoles puedes ver un partido que no viste y no pasa nada pero luego de repente a ver cómo está Orbelín en Atenas cómo está el propio Edson cómo está Raúl cómo está Santi cómo está el propio Memo Choa es complicado ¿no? cómo se reparten esa tarea de ver tantos futbolistas y el fútbol no para ¿no? entonces semana tras semana ya jugó pero ahora hay copa y entonces vuelve a jugar es que tenemos el mejor trabajo del mundo ver fútbol es nuestro trabajo ¿no? entonces ¿cómo? pues puede ser de muchas formas los fines de semana normalmente vamos a estadios nosotros tratamos de de dividirnos y nos vamos yendo a estadios está Tony que es otro auxiliar mío que está en Barcelona y él va también viaja normalmente a uno o dos partidos cada fin de semana tratamos también muchas veces de por ejemplo Riota ves todos los delanteros y extremos también para que tenga un parámetro porque siempre en la lista final o la lista para la concentración siempre tienes dudas entre viene este o viene el otro entonces también vamos viendo eso después cambiamos a lo mejor la siguiente semana le toca ver todos los medios y después todos los centros vamos teniendo muchas muchas formas le vamos dando vuelta a ver cómo cómo nos podemos tener el mejor la mejor retroalimentación mejor análisis para poder ver a todos y luego a mí a mí me encanta el trabajo ideal poder ver fútbol hoy hay fútbol entonces estoy feliz y bueno siempre siempre trato de ver a todos evidentemente no puedo ver a todos porque tenemos un mapa de 35 o 40 jugadores pero trato de ver a todos por igual evidentemente los que nos quedan más lejos es más difícil claro es como tú dices en televisión tratar de pararse temprano cuando son temprano y si no grabarlo y si no descargarlo y terminar viéndolo porque al final tenemos el tiempo afortunadamente como seleccionadores porque hay mucho 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 tiempo de oficina digamos de alguna manera de acuerdo en el horizonte está 2026 pero antes el próximo verano tenemos una escala preciosa que es la Copa América que además coincide con Eurocopa es un año de de muchos torneos continentales se está jugando la Copa Africana de Naciones la Copa Asiática Copa América que bonito sinodal antes de de la Copa del Mundo ¿no? padrísimo porque como bien sabemos al ser anfitriones es más complicado conseguir rivales porque todos están compitiendo para algo están en eliminatoria están en algún torneo entonces es el mejor torneo sin duda que vamos a tener previo a la Copa del Mundo es es una precopa del mundo para nosotros con rivales fabulosos grupo difícil grupo sí pero no imposible ni mucho menos no hay rival fácil lo hemos visto y nos lo demostró Honduras hace poco no hay rival fácil todos si no haces lo que te toca hacer y aún haciéndolo a veces cuesta trabajo ganar los partidos y después pues emocionado si te digo algo mi cabeza está en Panamá hoy ni siquiera estoy pensando en algo pero hablando de Copa América padrísimo que México pueda regresar a este torneo porque por lo menos a mí guardo muy bonitos recuerdos no solamente porque participé sino por lo que hizo la selección con esas dos finales y nos hizo ilusionar bastante entonces creo que es un torneo que siempre nos va a ayudar a crecer a medirnos con otro tipo de fútbol y salir sobre todo más fuertes de esta competencia Venezuela Ecuador y Jamaica tres rivales fuertes potentes con futbolistas asentados en Europa bueno la mitad de Jamaica o sea Leon Bailey lo ves y dices bueno en el Aston Villa o de Córdoba Rido Antonio Ecuador que ahorita ha tenido un repunte Venezuela que está muy bien en las eliminatorias de Sudamérica precisamente rumbo a la Copa del Mundo de 2026 sé que la cabeza está en Panamá pero se voltearon a ver de reojo tú y tu cuerpo técnico y pensaron uy si somos primeros de grupo lo más probable es que evitemos Argentina ¿no? en cuartos de final o todavía eso eso es demasiado adelantarnos ¿no? al momento no cuando viene el sorteo que estaba ahí con lo vemos y todos pensamos lo mismo yo creo que todo México no nosotros no mira hay que avanzar en primero y buscar liberar a Argentina ahora igual a Argentina se cae un partido como se le ocurrió en el mundial y lo quieres liberar y te lo enfrentas entonces hay que hacer lo nuestro ya después el camino tendrá que ser el que es pero como bien dices a mí se me hace un buen grupo muy atletas todos los tres países genéticamente muy fuertes entonces Ecuador ahora me parece que que ha dado un paso también y que le va a ir bastante bien porque están también con un técnico que ya tiene experiencia mundialista y que sin duda alguna los hará los hará mantener ese gran nivel que tienen hasta la fecha y después Venezuela que viene también en pleno crecimiento ¿no? Jamaica lo conocemos todos para mí Panamá y Jamaica son los que más han crecido de esta zona Panamá por un sentido de proceso pues confiar en los procesos por elegir bien a la persona que eligieron y después por darle continuidad porque si vemos a Panamá nosotros lo enfrentamos con la 23 previo en los Juegos Olímpicos y ganamos 3-0 y no es nada que ver ese Panamá con el que enfrentamos en la final de la Copa del Mundo entonces es la importancia de los procesos de confiar en la gente y no dejarnos llevar por un par de resultados me parece ¿no? entonces y lo que dices Jamaica pues tú yo el primer partido en la Copa no lo vi y que le iba a ganar a Estados Unidos y falló un penal y dije ¿qué es esto? y ya que ves quiénes son los jugadores pues dices con razón todo está en la mejor liga del mundo 6-7 está en la mejor liga del mundo pues sin duda que deben estar ahí y la clave para que el fútbol mexicano dé ese salto es que tenga más elementos militando en el viejo continente porque por ejemplo pasa con Ecuador que Moisés Caicedo Piero Incapié o que en Venezuela ya hay futbolistas en este gran Girona que está puntero junto con el Real Madrid de la Liga Española esa es la clave para que el fútbol mexicano dé el salto y te lo pregunto también porque regresaron Chicharito y Andrés hace nada sí bueno regresan en una situación de que ya muy avanzada su carrera me gusta me gusta por ellos me gusta por el fútbol nacional porque sin duda alguna que lo que ha logrado tanto el Chicharo como Andrés los hábitos y lo que les ha costado allá me parece que para cualquier jugador que lo tenga al lado todos los días va a ser algo ejemplar y va a hacer elevar mucho su nivel y sobre todo su profesionalismo que es importante pero si me dices qué buscaría o qué es lo más importante o cómo damos ese salto inmediatamente pues teniendo jugadores en las mejores ligas del mundo para mí eso me encantaría que jugaran todos pero hasta sin jugar tú ves el crecimiento tú ves cuando uno se fue y después lo vuelves a ver esto no es lo que yo lo que yo había visto entonces porque ahí se compite todos los días por un sitio no es puedo entrenar dos días mal y el tercero me pongo las pilas y sé que voy a estar ahí si no compites al máximo de tus capacidades y te cuidas de verdad es muy difícil que tengas una carrera duradera se podría tomar un atajo y si no pueden salir tantos jugadores mexicanos al viejo continente porque de repente puede venir el Benfica el PSV de turno y dicen no es muy caro voy a Uruguay con eso saco a tres o voy a Ecuador y me llevo cinco que no sé el fútbol mexicano mande también más entrenadores o formadores y que no se infravalore el rol del formador porque al final el entrenador que está con chicos de 13 años su trabajo si está bien remunerado es prepararse lo mejor posible tener las herramientas para luego que el de la sub 15 todavía lo nutra más y sea un proceso completamente ascendente para que el día que el chico tenga 17 18 años y llegue a primera división no tarde tanto en afianzarse así es mira viviste justo en los dos puntos para mí más importantes para mí una es formar formadores y la otra mandar jugadores y creo que yo los pondría antes que de reducir los extranjeros sí creo que es importante pero pero si un jugador es bueno y lo formamos bien y el formador está bien formado y le damos o lo desarrollamos de la mejor manera posible me parece que el técnico si lo ve un poco mejor o mucho mejor que la competencia nacional o extranjero sea de experiencia o no va a meter quieres ganar y tienes que ganar si no te vas va a meter al que vea que está mejor de acuerdo una última pregunta es una dinámica no vale decir Messi ni Cristiano Ronaldo ok pero si hoy en día dentro del mapa de futbolistas a nivel internacional pudieras elegir a uno que naciera mañana y lo encontráramos y que es mexicano o sea un Mbappé mexicano un Pedri mexicano un Florian Beards mexicano a quien elegirías y por qué o sea un jugador que sea menos Messi y Cristiano que pudiera jugar para la selección de México exactamente buena pregunta era antes del programa para pensarlo porque puedes poner tres sobre la mesa y al final lo vamos platicando esta se me acaba de ocurrir fue un golpe de efecto no para de hecho no he leído ninguna de las preguntas que había preparado a ver quién será es que mira a mí después de Zidane mi gran ídolo es Luka Modric pero ya es grande pero a mí Luka claro no bueno sería tremendo tener imagínate un centrogampista con esa jerarquía ¿por qué te gusta tanto Modric? porque son esos jugadores que parece que ya vieron el partido y nada más están o sea decimos en el cuerpo técnico no se habla mucho que juegan en el antes ya saben lo que tienen que hacer otro es Benzema que a mí me raya son grandes y no es por un tema de que del Madrid no pero casualmente han llegado al Madrid y Benzema los controles que hace es impresionante como controla siempre para dónde tiene que controlar y cómo tiene que controlar entonces son para mí estos dos jugadores son digo Mbappé me encantan porque ya vimos la final lo que hizo y creo que tiene mucho crecimiento lo mismo Haaland pero a mí Luka Modric y Benzema creo que son los dos jugadores que 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 más disfruto y me gusta ver todavía me caes mejor yo no soy del Madrid ni del Barça pero Modric es uno de mis jugadores favoritos o sea lo que representó Modric Cross y ni esta Xavi antes y Benzema el 9 con alma de 10 una última pregunta bueno una y media a ver ¿dónde está el fútbol mexicano ahorita Jimmy? ¿dónde de qué? ¿en qué punto está? porque por ejemplo a mí como comunicador me frustra mucho el tema de que cada vez hay comentarios más estridentes de que la cantera de tal equipo no produce y yo veo no sé de repente categoría sub 17 digo este chico es buenísimo de Cruz Azul de Chivas bueno Cruz Azul ha dejado de trabajar pero de Chivas de Pachuca de Atlas incluso en Pumas ¿dónde estamos realmente? ¿qué es lo que más hace falta? ¿tú crees que con la capacitación de formadores en las principales ligas del mundo en los mejores equipos facilitar que que el talento emergente mexicano también vea la oportunidad de ir a Europa a temprana edad a un precio no tan elevado porque si no también le metes una carga de presión excesiva porque si él no sé ahora por ejemplo el Genk de Bélgica compró a Gerardo Arteaga pensando que lo iba a vender luego mucho más caro pero lo termina vendiendo más caro a un equipo de la liga de donde él salió claro yo creo que mira yo creo que estamos avanzando si te digo sinceramente que vamos avanzando pero pero a cuenta gotas yo creo que hay otros países que que han acelerado y que es evidente ese crecimiento creo que tenemos cosas muy importantes y muy buenas estos torneos este el torneo que se juega a la par del torneo de primera división es buenísimo creo que en estas divisiones como lo hemos dicho mucho tiempo competimos y competimos bien a mí cuando estuve en la sub 21 sub 22 sub 23 pues yo veo en cuanto a calidad y esto y digo quitando algunos que ya están en grandes equipos pero pero competimos bien y de verdad que tenemos calidad en México ahora creo que falta profesionalizar muchísimas áreas en el fútbol mexicano creo que tenemos demasiado margen de error demasiado de mejora en este profesionalismo que debe mostrar cada club y si nos puede ayudar formar formadores pero creo que es es una empresa que necesita mucho más y tomar medidas no sé a ver jugadores creo que no nos ven mucho pues como hacemos para que nos vean como hacemos para que sea un mejor mercado para 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 el fútbol europeo oye que estamos muy caros pues como hacemos a lo mejor no lo voy a ganar ahorita el dinero club pero pero puedo puedo ganar prestigio puedo ganar otras cosas y después hasta el dinero con otras con otras transferencias no lo sé creo que tendríamos que apoyarnos más como decías al principio con lo que hace Pep robarnos las ideas o robarnos los procesos que hacen otros países y tratar de imitar todo eso que hacen bien otros otros países digo hay cosas que hacen bien pero creo que tenemos la posibilidad porque somos un fútbol que por lo menos para el continente pues muchos jugadores sudamericanos aunque ya no seamos primera opción pero creo que disfrutan mucho y les gustaría mucho hacer una carrera aquí Jaime Lozano muchas gracias la última ¿qué representa Roger Federer para ti? Roger Federer mira es para mí es arte ¿qué te voy a decir? es arte cuando me casé como que de nuestras nuestros viajes ideales de luna de miel era verlo en Wimbledon no fuimos ya nos fuimos a otro lado pero es alguien que además de ser grandioso dentro del campo lo que se habla de él es un caballero fuera de la cancha es alguien que siempre que trabajó mucho porque lo veíamos siempre serio y a veces hasta sin festejar mucho algún gran punto pero eso pues él lo trabajó él sabía que eso era un chico rebelde y que no le iba a dar resultado llegar y aspirar a todo lo que quería y que fue creciendo y fue siendo una mejor versión hasta conseguir ser lo que fue para mí es lo mejor lo mejor del tenis el tenis es mi segundo deporte favorito y la verdad que es una gran inspiración para 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 mí aunque ya no fue y el tenis murió un poco dentro de mí por esta situación pero pero mira yo veo y salió hace poco un video con con Bocelli y es impresionante o sea yo lo puedo ver y cada que lo veo se me enchina la piel porque es lo que dice Bocelli Bocelli otro genio en la música y y que la gente te lo admire y te lo dedique así aun cuando ya no ya no ya no lo haces más pero saber que que lo que hiciste es asombroso y que ese talento lo desarrollaste y no lo desaprovechaste y que no solamente era tener el talento y llegar a donde estás sino tienes que trabajarlo tanto para poder ser lo que eres eso para mí es es fabuloso Jaime Lozano muchísimas gracias por venir a Tifoso este es tu casa me siento super privilegiado porque platicar con el seleccionador nacional que tengas esa apertura lo valoro muchísimo como como comunicador me retroalimenta y seguramente a mucha gente que nos está escuchando les va a gustar conocerte un poquito más de cerca y entender la visión del técnico que dirige a nuestra querida selección muchas gracias un honor toda la gente que no se ve pero está aquí con nosotros también muchas gracias por el recibimiento y nada sabes que te admiro mucho también y todo el éxito muchas gracias Jaime Lozano el tifoso dejen acá abajo sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo